¡Suscríbete! Anoche domingo 13 de marzo, el popular Gato Cuba fue captado con su pareja en una salida al cine de un conocido centro comercial de la avenida El Polo en Surco y lo que más dio que hablar fue la llamativa acción que ambos terminaron realizando. En las imágenes que compartió Samuel Suárez en su plataforma se dejó ver a Rodrigo Cuba y el aventuro intercambiando mascarillas en público y este hecho dejó en shock por el polo, se cambiaron de mascarillas, se les ve tan bien juntos, el gato es alto, no sé cómo Melisa decía que no, dijo la persona que mandó el contenido. Al publicar el click, el creador de Insarándula también dio a conocer la captura de estas palabras y luego se pronunció con su propia opinión. Nuevo ritual de amor es intercambiar mascarillas, esa es nueva, el gato Cuba se las sabe todas, señaló. Al aventuro y gato Cuba gritan su amor a los cuatro vientos en una cita romántica. Al aventuro y gato Cuba han vuelto a mostrarse juntos en las redes sociales. La pareja aprovecha el tiempo juntos para poder compartir en casa. Es por ello que el ex de Melisa Paredes posteó un video desde la cama de la empresaria a lo que Ale gritó su amor por los cuatro vientos por Cuba y se grabó dándole un beso con la frase te amo. Aparentemente ellos habrían tenido una pequeña cita desde el departamento de Ale Venturo. Cabe mencionar que los tórtolos no estaban mostrando mucho por las redes y habían estado distanciados. Es suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo.